El Ministro de Educación de la Provincia asegura que trabajan fuertemente para poder iniciar las clases el próximo lunes y que serán las directoras quienes comunicarán a los padres que alumnos deben concurrir este lunes. Lo primero que hay que responder ante eso es que el sistema educativo nosotros es trabajo y trabajo y trabajo para que eso ocurra. Cuando digo trabajo, ¿qué quiero decir? Primero hay un trabajo muy, muy arduo en términos de poner en condiciones los establecimientos. Nosotros reconocemos allí las dificultades que hay. Sería necio no hacerlo, al contrario, si nosotros recorremos, vemos, nos llegan los mensajes, como te llegan a vos, como periodistas, como nos llegan a cada uno. Y lo que comprometemos es ir y que nadie se sienta solo. Es decir, no mirar para otro lado. Y tampoco forzar circunstancias. Es decir, si hay una institución que por algún motivo requiere, no sé, para el arreglo de una cañería, para el arreglo de un espacio, un tiempo más, y bueno, hay que darle el tiempo más para que pueda resolver eso. Quizás un aula no esté bien, pero otra sí se pueda usar. Entonces el esquema que hemos armado de vuelta escalonada también permite eso, ¿no es cierto? Lo segundo son los cuidados, es decir, el llamado protocolo. Se ha distribuido a toda la escuela un manual de regreso seguro, que lo tiene la directora, que se va a comunicar con la familia, con los docentes y con la familia. En el manual está todo lo que se debe hacer. No vuelven todos los alumnos juntos. Si no hemos propuesto, la educación tiene que ser equitativa. Entonces se muerde un esquema de dos días por semana en la escuela, clase hay todos los días. Pero en la escuela, dos días por semana. Pero para todos los alumnos y alumnas, desde jardín, primaria y secundaria, a lo largo de marzo. ¿Qué hacemos el lunes? ¿Lo preparamos al niño para ir a clase? ¿Van a ir todos? ¿Cómo vamos a saber quiénes tienen que ir el lunes? Se inicia el jardín de cinco y el primer ciclo de la primaria. La secundaria empieza el día ocho. Entonces, ¿qué es lo normal? Que la escuela lo cite.